Hola amigas y amigos de la nación, les saludo a Fernanda Matarrita y hoy les presento un nuevo capítulo de Storytime. En esta oportunidad me acompaña don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado. Bienvenido don Fernando. Gracias por la entrevista y por el espacio que me permite expresarme en otra dimensión, en una dimensión distinta a la que usualmente uno se expresa. Bueno, usted mismo lo acaba de decir, hoy no vamos a tocar temas de política, ni de pensiones, ni de empleo público. Hoy vamos a conocer una parte más personal, más humana y hasta gatocéntrica. Don Fernando, quiero que empecemos conversando sobre su amor por los gatos. Ahorita, más adelante, les vamos a contar a las personas que nos están viendo y escuchando por qué venimos a hablar de gatos. Pero bueno, cuéntenme cómo empezó su relación con los gatos y por qué tiene este cariño por ellos. Bueno, yo creo que mi madre, que tenía rasgos muy especiales en mi perspectiva de tantos años que ya no está conmigo, siempre le preocupó la dimensión del afecto y la comprensión de las cosas. Entonces, en mi casa no se podía tener perro porque la casa no tenía patio muy grande, tenía un patio, no creo que llegara a más de cinco metros cuadrados. Entonces, siempre, pero ya yo a los seis años, nos hicimos de un gato y yo era como el encargado del gato. Y era una gata. Y era un estímulo que ella me daba de la relación con la gata. Me acuerdo también cuando la gata tuvo crías. Entonces, yo me preocupaba por ver lo de las crías y era un estímulo que ella me dio. Y eso, claro, me hizo ser muy, tener una gran identidad con los gatos. Porque entonces uno sabe que con el gato hay una manera especial de comunicarse. No es como la del perro, ni es la de otros animales. De manera que yo entendía bien que él tenía su espacio, la gata, y pude ver cómo sí es cierto que se puede hacer una gran comunicación. Recuerdo, por ejemplo, que yo me iba a la escuela, pasaba el bus por mí y la gata se paraba en la puerta, casi como a despedirme, ¿verdad? Y después se metía. Entonces, eso con seis años impacta mucho. Y además, el gato es muy bello. Es realmente un animal lindo. Porque tiene esa cuestión del felino, la gracia que tiene. Eso de que el gato, más bien, si no tiene un olor agradable o inocuo, es que está enfermo. Porque el gato es muy, muy limpio. Y son muy fuertes. Son animales muy fuertes. Se da cuenta que un gato está mal cuando ya deja de comer. Así es. Incluso si están muy adoloridos, su cuerpo empieza a temblar. Pero aguantan mucho. Son muy valientes. Claro que hubo acontecimientos. A partir de ahí, desde mi infancia, toda mi infancia y juventud, tuve gatos. Entonces, me dolía mucho porque esa gata me la envenenaron. Y después, otros gatos que tuve posteriormente, todos me los envenenaron. Hasta que creo que me envenenaron cuatro gatos en el barrio. Yo vivía ahí por el barrio de la Soledad. No sabía por qué razón, pero en mi mentalidad infantil no entendía por qué podían envenenar a una gata. Yo con seis o siete años. Y me conmovió mucho. Creo que es una de las primeras experiencias con la maldad, con la forma del ser humano que a veces piensa que está haciendo algo positivo con una mentalidad de muerte. Porque creen que suprimir es la forma de resolver. Pero después tuve muchos gatos, toda mi juventud. Y en algún momento, como nos, en el año 72, 73, me hice de una pareja de gatos siameses. Entonces, ya entonces mi mamá se incorporó más. Y recuerdo que entonces los gatos tenían las crías. Y mi mamá lo que le preocupaba era que el gato, si se daba a una persona, que se iban como pan caliente. Porque la gente o las personas en general gustan de las razas, pero no de los gatos. De los razos, sí. Aguacateros, como le decimos, se decía popularmente. Pero a mí me parecen tan lindos tanto los siameses como los gangora, como los que son cruzados. Ratas únicas. Y que no tienen raza definida. Son todos muy lindos. Y esa identidad. Recuerdo bien que mi papá tenía una propiedad en Punta Arenas. Y el señor que estaba ahí supervisando todos esos lotes donde estaba la propiedad. Yo tendría como 23 años o 24. Nos encontramos, llegó al lote o a la propiedad. Un gato que había estado, que se había quemado. Y entonces el señor no creía que el gato iba a sobrevivir. Porque estaba hasta con ceniza encima. Pero el gato seguía sobreviviendo. Entonces yo le dejé un litro de leche. Al señor y le dije, él no me creía. Le dije, vea, dele todos los días leche. Todos los días. Y el gato sobrevivió. Perdió las garras. Pero era un gran cazador. Y estuvo en esa propiedad bastantes años. El recuerdo que el señor, don Edwin, que tanto aprecio le tenía, le puso el brujo al gato. Claro, porque salió del montazal que estaba en llamas. Salió quemado y logró sobrevivir. Y cazaba aún no teniendo las uñas de las garras. Sí, esa fue otra experiencia. Y además, por ejemplo, llama la atención que los egipcios tenían al gato como una deidad, como un dios. Porque el comportamiento del gato tiene manifestaciones distintas a las de un perro, que es lo más cercano que tenemos. Porque el gato tiene un silencio y una forma muy silenciosa de aproximarse al ser humano. Es muy sabio, porque le huye al ser humano. Es decir, uno tiene que ganárselo. No es que se acerca casi por vocación. Es distinto al perro, que tiene esa entrega absoluta. Sino que el gato me parece siempre muy humano. Porque es desconfiado. Y uno se lo va ganando con una comunicación muy sutil. Y ellos buscan cómo estar con uno. Pero claro, yo con tantos datos que llegué a tener. Probablemente entre el 72 y hasta que me casé en el 79. Mi madre tenía en la casa tres o cuatro gatos. Pero habíamos encontrado una fórmula. Para que no nos envenenaran los datos, le pusimos al techo o al patio, la tapia de los patios, le pusimos como una cerca de alambre. ¿Por qué? Para que se fueran. Es que ellos se salían. Se salían. Y se bajan al techo. Y los envenenaban. Ah, claro. Entonces lo que sí que fue teníamos. Claro, sí, se llevaron para protegerlos. Protegerlos. La otra fórmula, por supuesto, que ya teníamos conciencia, era operarlos a todos. Porque el comportamiento del gato se hace más adecuado si está operado. Porque entonces tiene menos la tendencia a estar marcando el territorio con su orín y la agresividad menor, etc. Porque si no están operados, entonces tienen más vocación para irse. Bueno, y que ahora es una cultura y más conciencia de castrar a los animales para evitar la reproducción, evitar animalitos abandonados, maltratados, sufriendo sobrepoblaciones. Bueno, ha ido evolucionando, pero ustedes en aquellos años, 70, tuvieron la visión. Sí, sí, excepto, bueno, cuando ya no tuvimos la pareja de siameses, pues solo quedó la gata siamesa, que luego yo la tuve varios años en mi casa, ya casado. Y ahí fue donde tuvimos un percance, porque la gata se enfermó seriamente y se puso muy agresiva. Porque, perdón, ese es otro dato curioso, que usted es un amante de los gatos, pero no tiene gatos. Sí, no pudo tenerlos, porque mi esposa no les tiene mala voluntad, pero no quedó convidada. Yo sí lo tendría, pero sí me... Bueno, tanto es así que hay una gata que está en la sala constitucional en el edificio en Sabana Azul, que yo me encargo del alimento. Hace poco la llevé al veterinario. Es como la forma en que yo me consuelo, que no puedo tener un gato o una gata, pero está ahí en la sala constitucional y los guardas, ven por ella y casi ni molesta. También está operada, sí. Sí, 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 que implica toda la responsabilidad de tener una mascota, tenerla viejo. Sí, pero curiosamente me llama la atención que cuando yo llego a la sala, que casi no la veo, ella se muestra muy amistosa conmigo, porque yo de vez en cuando llego y le llevo el saco de alimento o la bolsa de alimento al guarda. Pero es que me parece que esa gata, como todo, también, tiene una manera de ser muy amistosa. Hay gatos y gatas menos amistosos. No, de hecho, la regla son los gatos menos amistosos. Sí, sí, sí. Puesta ver gatitos simpáticos, porque como usted mismo mencionaba, los perritos llegan y se suben y mueven la culita y ellos son nuestros mejores amigos. Pero de los gatos, los gatos yo pienso que no son nuestras mascotas, sino que somos sus humanos. Sí, sí, sí. Hay como una comunicación. En algún lugar leí que el gato no, entre ellos no emiten el maullido, sino que el maullido es una forma de comunicarse con el ser humano. Sí, nos hablan así. Y cuando llegan y nos ronronean, nos están expresando mucho cariño. Así es, así es. Es una sensación muy bonita. Sí, cuando yo estaba soltero, uno de los gatos machos, el siamés, llegaba y se quería dormir en la cama donde yo estaba dormido, pero lo tenía que quitar porque el ronroneo era tan fuerte que no me dejaba dormir porque era como un motor, ¿verdad? Ajá. Pero sí, es una forma. Entonces es muy lindo encontrar que un animal que es esquivo, usted llega a un momento en que logra entablar una linda comunicación con el animal. Pero debo contarle otra anécdota que tuve en relación. Yo tengo muchos años de trabajar en la corte desde el año 72. Por ahí del año 90, 91, yo estaba todavía, estaba en este edificio porque he ido y vuelto a este edificio de la Corte Suprema. Tenía la oficina de tribunales aquí. Y entonces llegaron dos perritas, dos perritas y comenzaron los guardas a darles de comer ahí en el vestíbulo. Entonces yo me preocupé porque, bueno, estas perritas están muy lindas, pero aguacateras, por supuesto, zaguates. Pero yo dije, no, si esas perras tienen cría, ahí sí hace el problema. Entonces las mandé a operar a las perritas. Una de ellas falleció poco después y se quedó solo una. Pero durante buen tiempo estuvo esa perra en manos de los guardas y entraba y salía en la corte. Lo que pasa es que un día cometió un gran error la perrita y se metió en una, cuando estaba en un brindis en la corte y eso le valió que la expulsaran y la mandaron a una bodega en Heredia. Pero yo recuerdo que le habían puesto K1 a la perrita. Entonces mi experiencia no solo ha sido con los gatos, sino con los perros también. Sí, usted tiene como esa sensibilidad por los animales. Sí, sí. Pero es como le digo, qué interesante que mi mamá, sin poder tener un perro, entonces con seis años yo comencé a tener contacto y había un estímulo para que yo tuviera como afecto y aprecio por los animales. Y claro, el gato, yo me acostumbré y ya yo creo que tengo bastante conocimiento intuitivo de cómo manejarme con un gato. Lo primero que hago es no meterme mucho con él y dejar que él cuando quiera se me acerque. O voy muy suavecito tratando de entablar una comunicación. ¿No? Pero ellos tienen una forma de comunicarse muy linda. Sí, sí. Sí. Sin duda alguna. Bueno, llegamos a este punto de hablar sobre gatos con don Fernando porque ocurrió algo singular. De esta forma nos dimos cuenta de su afinidad por los gatos porque, bueno, resulta que hace un par de meses en la revista dominical publicamos la historia y a don José, mejor conocido como don Gato, que es un señor que se dedica, es muy entregada a su labor, hasta incomprensible porque cuesta ver cómo alguien se entrega tanto. Y bueno, don Gato se dedica a alimentar a todos los gatos que viven en el mercado borbón, que no son de nadie, que han sido ahí abandonados, incluso a los de alrededores. Entonces, de lo que él gana, le compra alimento a, puede ser un centenar de gatos y los alimenta todos los días. Entonces, don Fernando se identificó con este caso y quiso conocer a don José. Sí, claro, los recibí en la presidencia. Hablé con él. A mí me conmovió que haya una persona con esa sensibilidad, porque las sensibilidades se pueden expresar de distinta forma. Uno puede ser que tenga un gran corazón para el prójimo, pero también para los seres vivos, para los seres que no pueden hablar, pero son parte de la vida, son parte de la totalidad de nuestra vida. Y que él se dedique a eso, que se preocupe, que tenga esa fibra, esa sensibilidad, esa comunicación, me impresionó muchísimo. Y lo hablé con él, le di un libro sobre el tema de los gatos, que ha sido hasta objeto de literatura. Es decir, hay alguna literatura sobre el tema de los gatos. Uno ve a veces a algunos de los escritores famosos, como Cortázar, que siempre lo ve uno o muy a menudo fotografiándose, lo han fotografiado, lo fotografiaron con un gato. Pero sí me encantó saber que esa persona, que con sus escasos recursos, su compromiso es con la vida, porque la vida es toda, no es solo la vida del prójimo, que es muy importante, pero la vida y la... Y ahora con el tema del ambiente, la vida es una totalidad. Y entonces por eso están incluidos no solo los animales, sino también las plantas, el bosque, como aún a veces descubierto que hay comunicación entre los árboles, lo han podido detectar, las plantas. Hay una comunicación, una sinfonía del universo. Claro, claro, y bueno, personas como don José, que lo hacen ahí en primera persona, que es el que va y compra el alimento, se los reparte, pero bueno, también tenemos otros actores sociales, no solo los rescatistas, porque él incluso los alimenta, y si él ve a alguno enfermo, él va y busca ayuda, él ve cómo resuelve, busca castrar, busca adoptar, pero también están las personas que a través de donaciones apoyan. Y quiero preguntarle eso. ¿Usted se identifica con este tipo de causas? ¿Usted conoce de algún caso al que usted puede ayudar? ¿Lo hace? Sí, sí, lo... A veces hago alguna donación para ayudar a personas que tienen ese compromiso, porque sí, no es solo don Gato, sí, es cierto. Hay muchas personas que tienen un compromiso muy especial con los animales que están en la calle, pero también con otros prejuicios, como, por ejemplo, yo veo y leo cómo maltratan a las arigüeyas, por ejemplo, porque puede ser que a alguien les resulten no muy agradables, pero son prejuicios muy arraigados, y nosotros los humanos tendríamos que ver eso. Porque estos animalitos, como los ven ahí como raritos, tal vez, con su apariencia un poco diferente, los ven como roedores, piensan que son dañinos, y todo lo contrario, son animales que contribuyen a la erradicación de otro tipo de plagas, más bien. Así es. Y es falta de conocimiento, como usted menciona. Es que todo es un tejido, por eso es que es tan obtuso pensar que uno vive nada más en su espacio individual y en su propia visión, sino que todo está entrelazado. Por ejemplo, el concepto de biodiversidad tiene que ver con eso. Uno encuentra muchas cosas en el ambiente, en la naturaleza, en lo que somos, y que es una totalidad. Cuesta mucho que lo entendamos, porque a veces pensamos o creemos que nuestra, que nuestros sentidos son el límite de nuestra percepción y no son, no son el límite de nuestra percepción. La percepción puede ser intuitiva y la intuición muy importante, el sentir algo que no se está captando ni con, ni con ninguno de los cinco sentidos, pero, pero eso es lo que nos haría mejor, ¿verdad? Es decir, en lugar de pensar en cinco sentidos, pensar en infinitos sentidos. Y entonces, la música, cómo se siente, la comunicación con un animal, cómo se siente, todo eso es una totalidad que a mí me hace como verme. Por ejemplo, yo veo a los gatos en la calle cuando voy en la noche, en el auto, y me da mucha lástima, porque están ahí, a la buena de Dios, paso por un parqueo, ahí por el calderón guardia, y me hace gracia que debe ser que el dueño del parqueo o el que lo cuida tiene como cinco gatos y siempre están ahí los gatos tirados, de bueno, esos gatos reciben atención, y la verdad que el gato no requiere una atención extraordinaria, es un animal que demanda poco, ni siquiera hay que sacarlo a pasear. Sí, sí, es muy independiente. Muy independiente, pero bueno, don Fernando, ahora que me mencionaba esto de conmovernos, que bueno, ahí está la esencia de apreciar las pequeñas cosas, que al final es como lo que importa, lo que nos hace sentir vivos, lo que nos conmueve, mencionaba incluso la música, sé que usted tiene una relación cercana a través del acordeón, lo toca, ¿verdad? Sí, sí, yo toco el acordeón, sí, claro. También le gusta mucho la poesía, escribir, como que está muy ligado al arte también. Es curioso, no sé, probablemente todo comenzó con el acordeón, porque yo comencé a tocar acordeón a los siete años en una academia, yo no sé, mi mamá también pensó en eso, y fue como algo, porque muchos de los que estudiaron acordeón conmigo, yo no los volví a ver, pero supongo que no siguen tocando acordeón, en cambio yo comencé a los siete años y sigo tocándolo, pero eso es como la puerta de entrada para el arte, y el arte, claro que, que el arte está en esa, en esa, en esa sinfonía de la totalidad, de la sensibilidad, de lo que se siente más allá de que uno piense, por ejemplo, a veces uno lee poesía y yo me maravillo de ver cómo el que hace la poesía le, le encuentra a las letras una expresión que, que trasciende las letras individuales, sino la forma, la figura que, que se hace, es, es maravilloso, eh, eh, la primera, el primer contacto que tuve con, con la poesía, que yo recuerde, me impresionó mucho, fue leer a Radivirana Tagore, a Tagore, eh, antes de eso, recordaba, una vez, lo escribí en Facebook, eh, recordaba que mi madre me enseñó la poesía de Margarita, Margarita está linda la madre, etcétera, yo la, la, la declamaba con cinco años, es una poesía muy larga, pero, este, efectivamente, eh, había el tiempo para que ella se, me diera, me diera la atención, me leyera la poesía, y yo la, la aprendiera, imagínense, tenía cinco años. Don Fernando, ¿cuántos hermanos son ustedes? No, soy, soy hijo único. Único, con razón, es que veo que su mamá ha sido como la propulsora de todas sus pasiones, le, le inculcó como muchos valores, amor por los seres vivos, por el arte, eh, ella tenía como esta visión, ella era dedicada a la casa, pasaba con usted todo el tiempo, trabajaba. No, este, mi mamá tiene una historia muy, muy interesante, mi mamá no pudo sacar su bachillerato, cuando, se casó y tenía solo tercer año, mi mamá quiso tener varios hijos, no pudo, entonces solo me tuvo a mí, pero ya cuando yo tenía seis, siete, ocho años, y ya se convenció que no se podía tener, tuvo tres o cuatro pérdidas, por el factor RH, probablemente, mi mamá sacó, se sacó bachillerato por madurez, con 38 años, se hizo bachillerato por madurez, y luego ingresó a la universidad, y estudió educación, pero todo esto que le he hablado, ella no había estudiado educación, todavía, tenía como una intuición, sobre cómo guiar, eso, y mi papá contribuyó mucho, a que yo cultivara el hábito de la lectura, también, entonces, me regalaban libros, ¿verdad? usted también practicó un deporte, sí, yo practiqué baloncesto, 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 sí, sí, jugué baloncesto con la selección del colegio, con el equipo V de la universidad de Costa Rica, con la facultad de Derecho, con el colegio de abogados, no era, era muy fiebre, no sé, no sé, que fuera buenísimo, pero, pero sí era muy fiebre, me encantaba el baloncesto, y fue una pasión, de los 12 a los 20 años, muy grande, sí, sí, quiero volver a la música, y a la poesía, porque bueno, usted se casó con su esposa, doña Virginia, en el 79, o sea, 42 años de casados, perdón, 42 años de casados, sí, 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 la conquistó con música, con poesía, no, no estoy seguro de eso, no estoy seguro, porque fuimos compañeros en ciencias políticas, ahí la conocí, me parece que, que fue más con la conversación, que con la música, por supuesto que, que de las cosas que hice, fue ir a la, cuando iba, fui a la casa de ella, después de varios meses de ser novio, pues llevé el acordeón, y en reuniones de familia, tocaba el acordeón, pero me parece que, que fue como, una forma, la forma de, de lograr una buena comunicación, comunicación, a través, del conocimiento, y de la conversación, porque yo tenía también, muchas inquietudes, fue muchas inquietudes políticas, en la universidad también, bueno, y usted y su esposa, tienen una sola hija, o sea, ustedes también son familia, de hijo único, así es, hija única, en este caso, no hubo posibilidades, de tener más hijos, por circunstancias, que están más allá, de nuestra propia voluntad, y mi hija vive, en Irlanda, en Dublín, se casó con un griego, y el griego, consiguió trabajo, en Dublín, y ahí vive, desde hace cuatro, cinco años, y ya tiene nietos, no, no, todavía no, bueno, entonces usted acá, en Costa Rica, tiene una familia pequeña, en realidad, son usted y su esposa, y creo que tiene una mascota, un perro. Sí, sí, tengo un perro, el que, el que, me da como mucha, me quita mucha atención, porque, como el perro tiene esa condición, tan, tan entregada, es un, es un perro muy, muy amistoso, pero yo no conozco ningún perro, que no sea amistoso, sí, don Fernando, bueno, le quedan siete, seis años, seis años y un poquito más, como magistrado, sí, sí, usted tiene ahorita 72 años, sí, y la energía para seguir, bueno, no sé, eh, la verdad que, que yo doy gracias a Dios, que, que a pesar de que tengo 72 años, la vitalidad la tengo bastante bien, no me puedo quejar, a veces me siento cansado, eh, pero es que, uno no sabe si es la edad, o si es la tensión del cargo, trato de, de, de tener una buena actitud, con todo, eh, la corte para mí, ha sido, como una forma de, de, de vida, y que, y que muchas veces, en muchos espacios me apasiona, en otros no, en otros me aburre, pero, este, como todo en la vida, no, no, no todo puede ser como, rectilíneo, la cuestión, pero si, si creo, que ha sido algo, muy lindo ser servidos, si el poder servicio. Siguiendo con, con las pasiones, bueno, eh, quería ir en esta línea, para preguntarles, eh, cuando usted ya decida ir, descansar, dedicarse a su tiempo, ya no trabajar más, ¿qué le gustaría hacer? ¿Se visualiza cuidando animales? ¿Le gustaría tener un refugio, colaborar? ¿O cómo, cómo ve, digamos, ese tiempo? Qué difícil, eso, eso me decía, un amigo, en una consulta, eh, con un psiquiatra, que me decía que yo, había que pensar en la jubilación, y qué, qué hacer, porque jubilarse no es como, 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 tomarse una pastilla y dormir, no, no lo he pensado, ¿no? Eh, ¿a qué me podría dedicar, me parece que algo que sea de servicio? Si tengo la energía, poder servir en algo, que, que sea, que sea, que me permita servirle a las personas, ya aquí, sin el, el trauma, o, o el estigma de que no recibe un salario, y que el salario es bueno, sino, algo más que eso. Bueno, Fernando, le agradezco muchísimo su tiempo, este espacio para conocerlo un poco mejor, y hablar más allá de, de todo ese trabajo suyo diario. Y a ustedes, amigas y amigos, les agradezco mucho por acompañarnos, en un capítulo más de Storytime, y nos vemos todos los miércoles. Hasta luego. Gracias por ver el video.